Hola, bienvenido a Cocina Cachoros. Hoy nosotros cocimos pipirín de cachoro. La receta es muy fácil. Compre chips de chocolate. Mantequilla. Mantequilla de mani. Chex. 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 Y azúcar flor. Coca un grande bol. Un cacerola. Batidor y taza de media. Ponga dos onzas de chips de chocolate. Un taza de mantequilla de mani. Una vara de mantequilla en la cacerola. Entonces ponga en la estufa. La estufa a fuego medio. Y hasta que derrita los ingredientes. Aperta el cereal en la bol. Entonces mezcle el cereal y el chocolate. Aperta una taza de azúcar flor en la bol con el cereal y el chocolate. C08. ¡Coco lato! Entonces, come. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Es una tabla! ¡No! ¡Es una tabla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!